Gente, hoy es el día de la comunidad de Te Dursa. Y como verán, no estoy en el parque forestal, que es bastante extraño porque ahí es donde paso todos mis community days, o la gran mayoría. El problema está en que justo hoy hay pronóstico de lluvia. Y el parque forestal es un parque con mucha tierra y normalmente se forma mucho barro y quería jugar un poco más tranquilo. Así que esta vez venimos a nuestro otro spot de farmeo donde es un poco más ciudad con cemento para no tener ese problema y estar más tranquilos. Ya que quiero aprovechar este community porque es doble polvo, Pokémon nuevo y posiblemente muy útil si le ponen algún básico mejor en el futuro. Ya empezamos a salir muchísimos, así que tampoco vamos a tener problemas. No tenemos las Poképaradas y todo lo que tenemos en el parque normalmente, pero estamos a salvo de la lluvia si es que pasa. Ahora, tengo que agarrarlos todos. Recuerden que este community day también es extra polvo, por eso tengo 6 trozos estrella. Tiré 6 trozos estrella y también al ser normal tiré mi Mega Pijot que nos va a ayudar a sacar los XL porque hay que subirse uno a nivel 50. Ya tengo unos 100 de hace harto tiempo, así que al menos en esa parte estamos listos. Pero necesito uno Shiny, unos buenos para Liga Super y Ultra y ojalá un Shundo. Tengo dos intercambios con suerte para probar el día de hoy, así que por favor, Shundo, ven a mí. Un oso Gominola no lo vería mal, ¿eh? Minuto 2 de Community Day y ya tenemos nuestro Shiny, nuestro osito Gominola, el osito verdecito y bien. Nos sacamos antes, por fin. ¿Qué es? Lorenzo siempre saca antes que nosotros. La venganza, la venganza es mía. ¿Qué se siente finalmente? No, a humillarme. Dolor. Se rompió la racha. Semi pepeable, ¿eh? Semi. 10 minutos, dos Shinies ya, rapidito. Vamos bien con los Shinies al menos. Quiero ver los polvos estelares que tenemos ahora para comparar los colos del final. Obviamente ya llevamos 10 minutos, por lo tanto, creo que ya debo llevar unos 20.000 polvos o algo así. Tenemos 1.304.000, vamos a ver con cuánto terminamos. A todo esto este Tedursa, quizá ataque, pero el otro no, no, no. Primer cambiado aquí del día de hoy, maquita. Ya no he dado cosas buenas, así que yo confío. Suscríbete a un Shiny por giratina plaquito. Yo no podía sacar ningún Shiny. De hecho, saqué uno y lo transferí porque estaba terrible, terrible. No saqué más. No, me salió malísimo. Cacha. Oh, malísimo. 13, 13, 13. Ah, bueno, el primero murió, lo intentamos. Pero tengo un segundo con Salito. Salito me ha dado chundo. Ahora viene el chundo. Viene mi segundo y otro 10 para Salito. Segundo cambió el aquí. Ahora sí, Salito. Y este es más como un regalo realmente porque no tiene ningún Shiny que yo quiera. Así que algún día me va a devolver la mano porque le vamos a devolver. Le voy a dar este Snorlac Shiny con gorrito que agarré allá en Seattle. Obviamente es mucho más valioso que un Tedursa, pero siempre nos vemos. Hoy día le pasó algo raro yo a él y mañana me pasa algo raro, algo él a mí, ¿no? Entonces, ¿no? No. Me voy. No, no, no. Toma, toma. Son un regalito, ¿no? De hecho, cuando lo atrapé, se le vea el tiro. Así que este era. Se lo tengo guardado hace mucho tiempo. Aprovechamos de que sacamos Lucky porque no salimos nunca. No sé por qué hace rato que no salimos. Sí, Callama. La última vez me pasaste un chundo. Esta vez. Yo te paso un chundo, ¿te imaginas? Uh, salió malísimo. Los dos me salió horrible. De los dos me salieron igual. Igual que el otro. Sí, sí. Ah, te salió igual que el mío, ¿eh? Sí, ¿eh? Oficialmente arruinamos los dos Pokémon. Una hora y media jugando ya y varias cosas. Uno, ya tenemos los XL, nos pasamos. La verdad que la Mega del nivel 3 siempre ayuda. Está realmente rotísimo ese bonus. Lo recomiendo, úsenlo. Bueno, he agarrado bastantes Shinies, como 6 o algo por el estilo. De hecho, 8. Ahora, vamos a aprovechar de evolucionar mi Tedi URSA 100 que tenía guardado yo hace mucho rato. Porque si no se me va a olvidar y no va a prender el ataque. Que es este que tengo guardado hace mucho, mucho tiempo. Así que vamos primero con el URSA 1 y luego vamos a registrar a URSA 1. Lo vamos a tirar en RA para verlo. Ver cómo es, cómo... Así que nada, verlo en la vía real para ver sus detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos a URSA 1. Y no lo puedo evolucionar, no sé por qué. Así que creo que tengo que reiniciar el juego o algo así. Reiniciando. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, ahora sí. Cosas de este juego, ya lo saben. Ya lo saben. Cosas de este juego. Ya saben que realmente no funciona muy bien la gran mayoría de los casos. Pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos, se va a URSA 1 y volverá a URSA Luna por primera vez en Pokémon GO. Ahí lo tenemos. Y... Brutal. Es mucho más tanque, mucho más bulky. Y... Ahí está registrado. Es gigante. Tiene una luna completa con nubes, ¿no? ¿Hasta cuánto llega en términos de potencia? Yo creo que lo voy a subir al máximo este al final. Porque está brutal. Lo voy a subir al final porque siempre está la posibilidad de sacar un chundo, ¿eh? Vamos a tirar el UNR antes. Y ahí está. Mírenlo. Vale, ahí está. Es bastante grande, como dije. Es gigante. Es realmente, mírenlo. Es enorme. Ahí está, salito, a comparación. Tiene garras enormes. Tiene esta parte acá como parada. Me encanta el detalle de la luna en la cabeza. Y por el lado se ve así. Así que está ahí. Tiene una cola redonda, ¿eh? La cual es mitad gris, mitad no. Buen dato, buen dato, ¿eh? Buen dato. Mira. Un Pichu Shiny para el cumpleañero. Qué lindo, mírenlo. ¡Feliz cum! ¡Feliz cum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loma! Queda una hora. Y miren, este tediosa que agarramos ahora es... Espérate que está un poco lento. Es el rank 1 para Liga Ultra. Y no solo eso, sino que si lo evolucionas queda de inmediato. De inmediato, en 2.500. No tengo aquí ni gastar polvos. Creo que esta es la suerte máxima para tener uno para cada liga. Liga Super evolucioné dos oscuros para Liga Super. Así que en eso estamos nice. Ahí está Urraza Luna. Y miren el SP que va a tener 2.500 justos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ya evolucionamos el 100. Entramos el rank 1 para Liga Ultra. Nos falta el rank 1 para Liga Super. Y ya estaríamos. Ahora, completé también la misión. La cuarta parte de la misión. Aquí no tengo mucha señal. No sé por qué. Ando como medio malo de señal. Pero en fin. Tenemos Tedi Ursa. Y luego, este de acá debería ser un Urraza Luna. Por eso me gusta esta misión. Porque siempre nos deja ver Pokémon que normalmente no podríamos ver en estado salvaje. Ursa Luna en estado salvaje en 1633. Se pasa ya de lleno de lo que es la Liga Super, ¿no? Mírenlo. Ahí está brutal. Ahí déjenme sacar un batallazo. Realmente está hermoso verlo aquí en la pantalla de captura. Me gusta mucho, mucho verlo en la pantalla de captura de todo este Pokémon. En cada Community Day. Los que, sobre todo, los que no pueden salir salvaje, ¿no? Esta Luna acaba de salir. Entonces, es normal. Pero en fin. Atrapado a esta Ursa Luna de la misión. Una XL más. Ya vamos por casi los 500. Y Manardo. Pero ya tenemos unos 100. Y ahí está. Bellaco. Bellaco. Ahora, me queda una hora para farmir. Está saliendo un montón. Vamos a trabar todo lo que podamos. Y ver si sale algún 100 más. Y los polvos. Ojalá llegaran 300.000 polvos. Porque me los voy a gastar todos. En subir mi Ursa Luna 100. Vale, a ver. Todos. Adetrás. Agarraron un 100. Bueno, ahí están. Yo no. Se supone que salió por aquí. Realmente me lo perdí. Si es que no está. Voy a inspeccionar. Unos momentos después. Bueno, me di hartas vueltas. No encontré nada. O sea. Pasé por el SIP y me lo perdí. Dígalo. ¿Y ustedes, loco, que Arisa cuando ya se fue? Yo no lo tenía. Dicen, no, mira, salió un 100 y no lo agarraste. Qué pena. No. Loco, mira, está tiritando. Acaba de pasar algo. Se cumplió el ciclo. Terminó el Community Day. Cambio Lucky. Miren. Oh, estoy temblando. Mi hermana tiene mucha culpa. Rayquaza, chundo. Después de cuánto tiempo que me lo pasó el mismo. Como tres años. Estaba condenado porque me pasó su porque favorito. Y ahora lo pudo tener. Este es el mejor Community Day, ¿eh? Y no quería salir ni de la casa este, loco. Está bien, está bien ahí. ¿Y cuánto chundo lleva ella? 12. 12, loco. Me voy. No te hablo mal, loco. Pues, otra intercambio Lucky. Dos chundo. Hermano, ¿qué dice? Hoy es el día internacional de todos sacan chundo menos yo. Se sabe. Vas a mirar a Chiny. Acá va a salir. Primero sale el CIR, no lo avise. Ahora saca un Chiny. Cosas de la vida. Terminó el CD. Vamos camino como a comer algo. Y sale todo. Yo me alegro. Y ok. Terminamos después de esa racha de suerte loca que tuvieron todos. Menos yo, claramente. Y vamos a hacer varias cosas. Primero que todo, vamos a ver los Chiny's que saqué el día de hoy. Si es que puedo escribir bien. 21. Nada mal. Uno obviamente me lo intercambiaron. Por lo tanto, agarramos 20. Nada mal. Todo esto está empezando a llover ahora. Así que justo termino el community y empieza a llover. Bueno, está bien. No dejaron jugar. Ahora, polvos estelares. Saqué aproximadamente 260.000 que se van a ir todos ahora mismo. ¿Por qué? Porque voy a subir mi Ursaluna 100 por reciento. La verdad. No es el mejor Pokémon de todos para nada. Pero a mí me gusta mucho. Tengo un 100% y quería subírmelo. Me va a costar bastante caro. 458.000 polvos estelares. Pero es 100%. Tengo los Chiny's que todo esto quedé con 751. O sea, podría subirme un montón más. Lo quiero subir. La verdad que me gusta. Y tengo polvos. Voy a quedar arriba del millón todavía. Así que no he estado mal. Vamos a hacerlo. Y allá van todos los polvos que hice en este Community Day. Más incluso. Entonces, Ursaluna 100% al máximo. Placaje. Fuerza. Equina. Es bellísimo. A mí me gusta. ¿Vale? Es tanquecito. Pero siempre me gustó de que salió nice. Ahora, no tengo uno Shiny. Así que voy a evolucionar este. Que es el que me intercambiaron. Lucky. Shiny para verlo en qué cambia. Aunque realmente es el que menos cambia. Porque pasa de ser verde radiactivo a uno más o menos igual. Y ahí lo tenemos. Es más. Es como un café, ¿no? Más barro que el otro. Es más. Es un café más anaranjado. Más rojo que el otro. Y la luna cambia un poco de color. Pero. Lo demás es lo mismo. Ah, y las garras son negras. Eso está nice. Pero en fin. Ahí está la verdad. Un montón de polvos que me sirvieron para subir a Lursaluna. La verdad que la gran suerte no me la llevé yo. Pero bueno. Lo hicimos un 100. Sacamos buenos para PVP. Y siempre es bueno pasarla con amigos. Las risas. Etcétera, etcétera, etcétera. Sé que no fui al foro esta vez. Pero como dije. La lluvia que era potencial. Al final nos salvamos. Pero ahora está empezando. Y también para pasar algo un poquito más tranquilo. Y concentrarme en los polvos que lo necesitaba. Pero en fin. Espero que les haya gustado este video. Si es así por favor denle like. Y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y dejen un comentario para que la próxima vez. Yo sea el que saque el chundo. Porque hoy día salieron dos en frente mío. Y ya hay años de que no saco un 100% Shiny. Pero en fin. Nada gente. Chao. Los quiero. Chao.